Vamos a ver, vamos a dar inicio a esta, a esta teoría. A ver, un momentito voy a ver. Voy a ubicarme. Muy bien. ¿Ven la imagen, por favor? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ven la tecnología de la cavidad oral? No va a dar, pues, una serie de datos importantísimos con respecto a cómo se realiza este proceso de la digestión, teniendo en cuenta algunas alteraciones anatómicas, teniendo en cuenta algunas lesiones importantes que no va a ocasionar dolor, o algunas manifestaciones que de alguna manera pérdida de la sensibilidad, ¿no? O lesiones muy importantes que de alguna manera van a interrumpir o va a alterar este primer proceso de la digestión, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces algunas enfermedades pudieran tener relación del aparato digestivo con estas alteraciones de la cavidad oral, ¿no? Entonces, y el interrogatorio es una fuente importante para prestar atención, ¿no? De algunos síntomas que aparecen en la cavidad oral, ¿no? En cuanto a cómo ha ido evolucionando este proceso, qué antecedentes previos ha tenido o qué enfermedad de fondo tiene que ha conllevado estas alteraciones de la cavidad oral, también nos sirve para correlacionar con enfermedades no solo locales, sino en forma sistémica. O sea, no, es la interrelación de enfermedades sistémicas que también abarcan la cavidad oral o indirectamente el proceso de la digestión, ¿no? Entonces, tenemos pues que la historia clínica hasta ahora es muy importante, pero lamentablemente todavía muchos alumnos todavía no, 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 a pesar que saben la importancia, no realizan adecuadamente una buena historia clínica, ¿no? Pues justamente estamos todavía en este proceso, ¿no? Y que no se acaba hasta el final del curso. Tal vez, inclusive, en Medicina 2 van a seguir con este proceso de aprendizaje, ¿no? Tenemos una gran dificultad todavía ahora porque las historias clínicas no las realizamos en forma presencial, ¿no? Y no tenemos, tenemos variedades de pacientes que también nos aportan, nos ayuden, o son pacientes ficticios, o son pacientes desde el punto de vista, gente que colabora con ustedes para que realicen alguna historia clínica. Es un proceso, pues, ¿no? Pero yo creo que cuando tengamos presencial, muchas de las dudas quedaran, o sea, resueltas y tal vez seguirá el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que poner en la historia clínica qué tipo de profesión tiene, si tiene que ver mucho la parte climática o la contaminación, por ejemplo, la presencia de lesmaniasis, mucocutánea, que compromete también las mucosas, o sea, algo destructivo, que de alguna manera interviene, pues, ¿no? En una serie de manifestaciones clínicas que abarcan la región oral. Enfermedades como de inmunodeficiencias o enfermedades virales, ¿no? En inmunodeficiencias tenemos, por ejemplo, el VIH, ¿no? Y que tiene una serie de manifestaciones de la cavidad oral. Desde presencia de linfoma, de sarcosis, o de alguna manera, la presencia del coma de caposi, o sea, coma de caposi, por ejemplo, o la presencia de candidiasis a nivel de mucosas orales, y que el paciente va a venir con esas manifestaciones, y probablemente nosotros nos vamos a dar cuenta muy rápidamente al presumible diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, la historia clínica de la cavidad oral, bueno, puede venir con molestias muy sugestivas, ¿no? Porque, de alguna manera, hay síntomas que no se pueden corroborar de punto de vista ver, ¿no? Por lo tanto, pero sí el paciente va a referir. Yo tengo ardor en la mucosa oral y yo no lo puedo comprobar. Eso es lo que el paciente dice. Tengo algunas parestesias o ardomecimiento de mi lengua, sensación de mis labios, ¿no? O presencia de dolor. Y entonces, estas molestias podrían estar relacionadas con alguna alteración. Por ejemplo, deficiencia vitamínica, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12, que da parestesias, ¿no? O disminución de la, además de las papilas gustativas, hay pérdida, ¿no? Es una mucosa a nivel de la lengua bastante plana. Entonces, el paciente va a referir algunas molestias muy importantes. Otro es de que puede referir trastornos de la motilidad de la lengua o trastornos de la motilidad de los labios. Por ejemplo, el paciente pueda tener una parálisis facial muy visible desde el punto de vista clínico o puede tener trastornos de la lengua porque el paciente tuvo una ACV y con compromiso del nervio hipogloso ante todo. Entonces, el paciente, además, va a tener trastornos de la fonación, va a tener trastornos de la dilución y, por lo tanto, también nos puede ayudar a presumir y definitivamente de que este paciente no va a poder deglutir los alimentos por este problema que tiene de movilidad de la lengua y se puede atragantar y se puede asfixiar. O sea, que tanto nos da información no solo que tiene alteraciones a nivel de la motilidad por esta, por ejemplo, por un ACV o que de alguna manera también el tratamiento vamos a tener con calma para que inicie el proceso de la masticación, ¿no? Tiene que ir a rehabilitación y una alimentación adecuada inicialmente para entera. O sea, nos da mucha información, lógicamente. Tenemos otros cambios como, por ejemplo, de la humedad de la mucosa oral, ¿no? Si de repente tiene disminución de secreción de mucosas, ¿no? El síndrome de Schoeren, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto lo vamos a asumir como enfermedades autoinmunitarias que también pueden comprometer la cárida oral. Interrogarla a ver si hay tumoraciones, ulceraciones, lesiones, cómo aparecieron, o sea, contactos que tuvo, cómo están los dientes y tiene que ver estas con rozamientos, ¿no? Bueno, cómo ha sido esta evolución, cómo se inició y cómo progresó y qué tiempo de duración tiene. Entonces, es similar como en otros órganos, nosotros también vamos a hacer un interrogatorio adecuado adecuado de la cavidad oral, ¿no? ¿Qué antecedentes importantes tiene? Si tiene antecedentes quirúrgicos previos, ¿no? Por alguna lesión ya previa y esta es la segunda aparición de esta misma lesión, si tiene antecedentes rinológicos, adenotomía, o si tienen también presencia de halitosis, ¿no? O sea, el mal aliento que es muy frecuente en los pacientes que vienen a consultor y a veces directo viene, doctora, tengo un mal aliento y estoy mal en el hígado. Es lo primero que nos refieren. La halitosis pues no necesariamente está relacionado con la presencia de una enfermedad hepática, aunque también hay la característica del fetor hepático que ustedes han escuchado, que sí el paciente en una etapa evolutiva de la enfermedad en casos de encefalopatía, ya que tiene hipertensión portal, sí pueden tener un fetor hepático, o sea, un aliento bastante feo por cantidad de amonio que no es eliminado y se va a sentir pues como a orina, ¿no? Pero muy, muy, muy intenso. Eso, los pacientes que vienen con esta halitosis, la verdad no es la misma característica porque usualmente tienen relación con algo local, la presencia de cáliz dental, lo otro, la presencia del paco, ¿no? A nivel de la lengua, ¿no? La despetalización, ¿no? Que se produce y produce una, una, a nivel del dorso de la lengua, una secreción blanquecina que todos amanecemos en la mañana, que va a tener muchos, mucho que ver con la ingesta de comidas del día anterior, ¿no? Si tenemos una comida, por ejemplo, pollo a la brasa, ¿no? Al día siguiente vamos a presentar más mal aliento porque el tipo de alimento que hemos ejerido en la noche, entonces, de alguna manera, no tiene que ver lógicamente con la presencia de problemas hepáticos, tiene que ver con factores alimentarios de las noches anteriores, tiene que ver con la mala limpieza de la lengua, tiene que ver con la presencia de caries dentales del entorno o presencia de procesos inflamatorios crónicos a nivel de las amígdalas que tienen unos taquitos muy pequeños, la verdad no me acuerdo cómo se llaman, que tienen un mal olor, ¿no? Y están depositados ahí, pero no tiene nada que ver con manifestaciones desde el punto de vista a nivel del hígado o a nivel del esopo, tiene que ver con hábitos alimentarios, la mayoría de veces, pero sí hay el factor hepático, la cetoacidosis también te da un aliento un poco feo, sí hay enfermedades, pero lógicamente tiene que, dependiente de la enfermedad de fondo que tiene, ¿no? Pero la mayoría que viene al consultorio no es por eso, ¿no? Tenemos que averiguar también si tiene dolor dentario, si es una de las molestias por la que viene el paciente y no logra, lógicamente, una masticación adecuada, a veces no es pérdida del apetito que lo tiene, tiene apetito pero no come porque lamentablemente tiene muchas caries dentales, con signos inflamator, ver también o el paciente va a decir sangrados de encías, ¿no? Si esto tiene algo local o si puede estar relacionado con algo hematológico, un problema hematológico, ¿no? Y entonces todos los procesos que de alguna manera intervienen en la masticación nosotros tenemos que evaluar la parte escenológica o oral. La región oral está comprendida todos estos segmentos como son dientes, encías, lengua, región sublingual, paladar óseo, paladar blando, el ismo de los fauces, de las salivales y la región de las anillas. Como ven es bastante largo, sin embargo es muy rápido, ¿no? Ya han hecho me imagino todo la parte de generalidades y en generalidades se ha hablado también de estas regiones un poco más definidas en este segmento pero definitivamente ya han hablado, ¿no? Cómo se hace el examen de la cavidad oral y todo lo que tienen que ver igualmente en la parte de digestiva lo vamos a volver a repetir pero con la función de punto de vista de la masticación. Ahora, ¿dónde se pone en la región este segmento? En generalidades porque en el aparato digestivo no van a colocarlo, ¿no? Ya esto ya ha sido tocado y ha sido examinado en la cavidad oral, sino con respecto al aparato digestivo estamos haciendo un refuerzo. Entonces, ¿dónde está la cavidad oral? ya vean, disculpe, estoy con una rinitis. Se encuentra en el tercio inferior de la cara, como lo vemos ahí, en la primera porción del tubo digestivo, por eso en los que estamos haciendo esta clase. Puede ser en forma irregular, dividida en varios segmentos, dos grandes y tiene lógicamente como vemos múltiples funciones, ¿no? Hay una componente, la mucosa bucal y la mucosa se compone de tres zonas, una mucosa masticatoria que está en las encillas y cubierta del paladar duro, tiene una mucosa muy especializada que está en el dorso de la lengua y tenemos la membrana de la mucosa bucal que tapiza el resto de la cavidad oca. Parte de algunas enfermedades pues sí tiene que ver muchas veces con la parte de alteraciones de la mucosa y sensibilidad, ¿no? Hablando de eso tenemos que ver por ejemplo el COVID, ¿no? Que hay alteraciones de los olores y también alteraciones a nivel de los sabores, ¿no? Y lo relacionamos justamente si es un proceso viral y estamos en esta época lo vamos a interrelacionar con este el COVID-19. Entonces nos ayuda mucho la interpretación de muchos de los signos de la cavidad oral, ¿no? Y algunas enfermedades. Entonces la división es vamos a ver el vestíbulo bucal, ¿no? Y que en la parte posterior como lo ven están las arcadas dentarias. en la parte inferior está en los surcos vestibulares o fondo del saco, en las partes laterales las mejillas y en la parte interior se encuentran los labios, ¿no? Para reconocer y todas maneras ver dónde se encuentra la alteración tenemos que buscar en qué parte se encuentra él. y tenemos la cavidad bucal propiamente dicha en la cual tenemos los límites anterior y lateral están las encías y dientes arriba que muchas veces no lo ven los alumnos o sin querer se nos pasa a ver la región del paladar la parte superior la parte ósea y la parte blanda tenemos también la región inferior que es el piso de la boca y la posterior el ismo de los fases y la región del paladar blando y también vemos también la úvula y la presencia de las almídalas nosotros tenemos que verlo en forma integral porque muchas veces simplemente vemos los dientes pero no vemos el paladar la parte superior el blando el óseo el blando y bueno la sanidad de por sí sí lo vemos pero como está central y como están inflamadas y como está la úvula también central porque también eso puede puede estar muy inflamada y puede la úvula inclusive hemos visto una bola muy grande que pueda generar inclusive dolor o sea tenemos que tratar de ver todas las partes comprometidas tenemos el labio superior ahí tenemos que ver el surco medio subnasal el labio inferior que hay una depresión llamada fósita media y el labio presenta dos caras una anterior que contiene glándulas pilosas sebáceas sudoríparas y otra posterior cubierta por la mucosa labial pero no solo es la forma la que vemos estamos viendo la anatomía sino ver las comisuras labial si hay lesiones inflamaciones en el entorno de la boca y nos puede sugerir alguna patología o la simetría en caso de alguna parálisis facial si vamos a ver que va a haber lógicamente no hay una simetría en la en la en la forma en que la la voz o la los labios ¿no? se se dirigen ¿no? no es simétrico entonces también vamos a ver los músculos auriculares de los labios y también vamos a ver si logran lógicamente los movimientos correspondientes ¿no? porque por ejemplo en pacientes que tiene un trastorno ¿no? de repente de la del séptimo par si hay una parálisis facial periférica o central vamos a ver que si hay alteraciones del movimiento de los labios o el paciente por ejemplo clonesclerodermia y fibrosis de la piel y de mucosas vamos a tener que el paciente la apertura bucal es muy pequeña ¿no? y realmente esta disminución de la apertura bucal va a traer como consecuencia también una buena alimentación ¿no? no logra vivir plenamente la cavidad oral entonces en la cavidad oral se va también a a inmiscuir o está inmiscuido en una serie de enfermedades ¿no? y que nosotros tenemos que tener una interrelación entre ellas entonces como tenemos la subdivisión y acá está más detenido y como tenemos la parte de el frenillo superior el uno el dos el paladar duro tres el paladar blando tenemos la púgula y finalmente el mismo de los la apertura bucal como lo vemos ahí es muy fácil de ver todos estos estos segmentos y solo vamos a tener una buena luz ¿no? o tal vez una pequeña linterna y una baja lengua que nos va a ayudar a de repente a visualizar en los entornos ¿no? y y también para ver la presencia de las anígdalas en los sismos de las fauces ¿no? y la faringe también en el caso por ejemplo siempre lo cuento porque es aniódico hace unos siete años o ocho años tal vez teníamos un paciente más o menos que bordea los cincuenta años bastante delgado venía por una historia aproximadamente entre cerca de un año el paciente venía por baja de peso venía por fiebre intermitente baja de peso y su duración profusa este paciente va en forma ambulatoria a una clínica le hacen una serie de estudios porque no había otra sintomatología más que pero le comienzan a hacer primero una endoscopía pensando en la posibilidad de una neoplasia o a nivel digestiva por la baja de peso le hacen tomografía en ese entonces y le hacen una serie de estudios comprobando solo la presencia de una anemia quedan algunos medicamentos vitaminas algo por el estilo no recuerdo bien pero el paciente mejora ligeramente o sea mejoraría pues de 10 a 20% nunca llega pasan los meses y el paciente sigue bajando de peso sigue teniendo la misma citología y regresa a la clínica después de ¿no? después de haber pasado por otros médicos y le hacíamos unas tiroideas una serie de análisis pero el paciente sigue igual y llega a la clínica y el médico que la ve y él también los gastos eran altísimos en la clínica y finalmente decide llegar al hospital la historia no varía pues es la misma la que les cuento y nosotros comenzamos nuevamente a hacer un estudio porque no había un punto en el cual nos podríamos nosotros focalizar y decir este órgano este enfermo baja de peso si no tiene sudoración bueno tuberculosis podría ser con una placa y ya venía con una placa normal pero igual comenzamos a pedir todo ¿no? porque tenía sudoración comenzamos también vamos a hacer endoscopía tomografía no había donde donde de alguna manera agarrar si tenía fiebre de origen oscuro también pensamos y hacerlo pues una serie de procedimientos pero recién estaba el primer día llegaba así bueno el segundo día de hospitalización el paciente me llama y me dice doctora quiero quiero contarle algo yo al pasar mi lengua en la región del paladar blando lógico él no me dice eso pero yo para ya focalizarlo a ustedes siento la presencia de un hueco no entonces no siento la presencia de un huequito no entonces y efectivamente traje mi baja lengua lo miro fácil de ver efectivamente así como el tamaño de una huella digital dos bordes bien definidos no eran bordes tortosos no había zona de necrosis la verdad parecía un agujero que que la me parecía que inclusive podía haberse estado era congénito era un agujero muy definido y entonces yo le pregunto me dice usted nunca lo ha tenido nadie que lo ha examinado le dijo que tenía ese agujerito o sea no doctora yo nadie me ha dicho después yo recién lo he descubierto al pasar mi lengua por esa parte bueno entonces veo la historia clínica no lo refería nadie me había dicho de esta le digo a los internos al residente que hace su historia clínica no lo habían no lo habían visto y definitivamente eso no se había formado en un día porque había pasado menos de 24 horas había sido obviado en la historia clínica ahí viene el detalle obviado o sea que no lo habían visto porque no le habían hecho el examen completo de la cavidad oral entonces esa es la moraleja por favor chicos no examinen todo pero es que no tienen molestia examinen todo cuando viene un paciente hospitalizado es porque hay problemas y todos los datos de todas las partes del cuerpo nos podrían dar datos importantísimos pacientes agarran y van diferente a la parte digestiva no no todo claro para eso se necesita un tratamiento muy rápido uno comienza los ganglios todo o sea puede ser el examen muy rápido pero siempre está pensando en buscar todo los oídos si hay alguna secreción por ahí no bueno entonces me dice doctora yo le puedo demostrar que no lo tenía entonces le digo ¿cómo? porque tengo una endoscopía y en la endoscopía me la grabaron desde que me pusieron el tubo en la boca ah muy bien tráiganmelo señor porque deseo verlo todo efectivamente lo vemos en la computadora el CD y pasa pues se ve y pasa por la zona y no se ve ninguna vez y ahí comienza el proceso para hacer nuestro diagnóstico que tiene que ver este huequito de aparición reciente con la enfermedad de fondo tiene o no tiene relación o sea ¿por dónde buscamos? hay que buscar por las lesiones recién ya vean bueno pensamos en el maliasi pensamos en la presencia de TBC también que se puede presentar en alguna cocina micosis micosis a nivel pero no venía de la celda del señor y lógicamente linfoma de micosis y por lo tanto comenzamos a hacer las bioseas y las pruebas de laboratorio para descartar la lesmanía si TBC la biosea también nos podría ayudar ¿no? y efectivamente salió un linfoma no joqui de de mucosa sumamente agresivo y se los llevó oncología ¿no? era muy rarísimo rarísimo pero era pues una enfermedad hematológica un linfoma no joqui muy agresivo ¿no? como le digo mire hay nadie le vio la lesión eso no tenía dos días ¿no? tenía más días pero tal vez si hubiese sido un examen más más prolijo ahora definitivamente hace un año no apareció pero seguramente ya había algunos algunos trastornos poco a poco se fue formando ¿no? pero nadie lo examinaba posterior ¿no? se comenzó y las características clínicas del linfoma justamente son baja de peso más de 10% fiebre y que son la la triada de de vaga de peso más del 10% en 6 meses escalofrí sudoración perdón y fiebre él lo tenía ¿no? tenemos en la mejilla tenemos que ver la región labial mentoniana cigomática para los paratiroides para tu idea y el borde inferior de la mandíbula entonces tenemos que ver a nivel de la segunda molar superior desemboca el conducto de esteno ¿no? hay que buscarlo también como las bolas de el char lo colocan ahí el paladar ocio ¿no? de todo ver las características de ellas ¿no? bueno este es más o menos lo que habíamos mencionado el caso del linfoma ¿no? pero este está en el paladar miren entre blando y el paladar duro miren ahí están los dientes y ahí está pero la verdad yo la la lo que vi no era una lesión así amenalo nada ¿no? era un huequito bien redondito ¿no? pero pero era linfoma un raro tenemos que ver el piso de la leca ¿no? y es un órgano móvil fijo ¿no? y sus funciones son múltiples ¿no? del gusto masticación de ilusión también interviene la succión fonación y la facilitar la articulación de la palabra entonces miren si hay una parálisis de a nivel del hipogloso puede ocasionar todo estas percepciones ¿no? del gusto no pero sí de la movilidad y la fonación ¿no? entonces y hay algunas enfermedades sí que pueden alterar el gusto como deficiencia de vitamina B12 van a generar sin la alteración de la percepción del gusto el COVID también entonces tenemos ahí las papilas gustativas ¿no? como están conformadas ¿no? el paciente a veces dice yo no tengo hambre pero no tiene hambre porque la verdad no hay pérdida de los sabores entonces le da lo mismo comer o no entonces también hay que preguntarle las características ¿por qué no tiene apetito? entonces él va a decir ¿no? porque no siente sabor a nada entonces buscar el motivo ¿no? por el cual no tiene o viceversa puede decir yo tengo hambre doctora pero no como porque ¿no? y de punto de vista ahí comenzar nosotros a hacer las presunciones diagnósticas inervación muy importante de todo el nervio hipogloso tenemos también la la rama lingual del noveno par en las papilas ¿no? el nervio larín interno en la la lengua anterior de la etiglotis ¿no? y también tiene fibra parasimpática secretora de glándulas cerosas entonces cualquier alteración también a nivel del tronco nos va a generar de repente sangrados ¿no? tumores ¿no? puede ocasionar alteraciones a nivel de la inervación de la lengua tenemos la cara inferior ¿no? tenemos el piso de la boca que queda en la parte inferior presenta hay un repliegue llamado frenillo ahí lo tenemos ¿no? y a veces ese frenillo es muy la apertura o la lengua no la podemos elevar tanto porque hay un mayor repliegue de ese del frenillo ¿no? y puede alterar inclusive la afonación a los lados desemboca los conductos del cuarzo la exploración de la boca incluye la inspección y palpación ¿no? en cuanto a la inspección y visualización ¿no? necesitamos una luz ante todo ¿no? y un baja lengua son los elementos que vamos a usar en la exploración de la boca y la palpación si la vamos a realizar con guantes ¿no? tal vez es uno de los segmentos en que si vamos a utilizar porque hemos visto que la mayoría de exámenes que realizamos es básicamente sin guantes ¿no? y cuando usamos guantes es porque orificios por ejemplo a nivel anal vaginal ¿no? en la boca también porque hay muchas bacterias ¿no? anerobios ¿no? y que podemos nosotros contaminarnos como también contaminar al paciente ¿no? entonces si ahí la palpación lo hacemos con guantes ¿no? una mordedura de de una persona puede traer graves infecciones dérmicos en 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 la en la persona ¿no? entonces vamos a utilizar una luz artificial ¿no? y un baja lengua y también un espejo pero la verdad el espejo casi nadie lo utiliza porque es importante si una buena visualización y de repente nos apoyamos en la elevación del mentón para ver la parte del paladar la parte superior bueno la baja lengua para ver la faringe las amígdalas la úvula y no se olviden que no vamos a presionar el tercio posterior de la lengua porque vamos a ocasionar las náuseas y vómitos ¿no? usualmente lo hacemos en el tercio medio y a veces ni lo utilizamos la baja lengua simplemente para observar las partes laterales lo vemos porque el paciente estando bien relajado y con la apertura de la boca la lengua se aplana y podemos ver inclusive sin bajar lengua la parte posterior ¿no? a veces la lengua es una gran dificultad y si está muy tenso esa lengua tan dura que no podemos ni bajar entonces tal vez cuando hay una lengua bastante voluminosa si es muy difícil ahí si y a veces lo tenemos entonces vamos a ver ulceraciones ¿no? a la palpación tumoraciones como le digo con manos enguantadas y la percusión solo será en las piezas dentarias ¿no? casi nunca hacemos percusión ¿no? y se hará como una pinza ¿no? igual que hacen los odontolos ¿no? le duele no le duele para ver cómo está esa cari ¿no? pero en medicina casi no usamos mucho este proceso inflamatorio ya lo mandamos al odontolo vemos de las mucosas las el tinte si es un tinte amarillo ¿no? puede ser por incremento en la bilirubina pero también por la presencia de caroteno ¿no? el paciente a veces come mucho ingiere mucho zanahoria naranja ¿no? y esto le da un tinte amarillo si hay cianosis también ¿no? o sea nos puede dar mucosas la palidez en caso de anemia ¿no? si hay la presencia de enrojecimiento difuso ¿no? que hay una eritema o enantema de escarlatina ¿no? o si tenemos los signos de copre ¿no? pápulas blanco azulada ¿no? con rodeado de un tinte rojizo ¿no? que tal vez es la mucosa este signo de copre que se da en el caso del sarampión son previas al proceso de sarfugido que le da posterior ¿no? y los pediatras muchas veces saben identificar pero no es que sean pues tan tan dispuestos a reconocer sino que cuando hay una etapa de brote de sarampión y han visto casos van en busca de pacientes que tienen fiebre y vienen a primera vez y le encuentran este signo de copre y ya lo relacionan con la posibilidad de esta enfermedad ¿no? Alteraciones de la humedad también a nivel de la mucosa por ejemplo se alorrea ¿no? pacientes con embarazo síndrome esofágico pueden tener gastrítico leicistitis ¿no? en Parkinson también hay muchas en cambio en la disminución ¿no? la hiposialia o asialia pacientes que están muy deshidratados ¿no? y ellos se van a decir tengo las mucosas secas y es indicativo del grado de deshidratación ¿no? en 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 algunos medicamentos el uso de atropina también te secas mucosas o en el síndrome de Schoen ¿no? también tenemos algunas lesiones que vamos a ver con bastante frecuencia tenemos por ejemplo la estomatitis herpética primaria el paciente va a venir justamente por mucho dolor ¿no? y además esta molestia visual que vamos a tener y cuando hay apertura bucal va a generar más dolor entonces el paciente realmente no quiere masticar porque el movimiento ¿no? y esas fisuritas le van a producir mucha molestia ¿es indicativo de algo? no en posiciones del sol el GP está en el medio ambiente ¿no? y basta pues una debilidad de las mucosas excesivo sol vuelve a aparecer ¿no? tenemos trastornos carenciales muy importantes ¿no? por ejemplo ahí tenemos la causa por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico hierro sí puede provocar miren una lengua bastante depapilada roja ¿no? se ve mucho en pacientes adultos mayores porque estos pacientes no tienen una buena masticación porque son desentados de repente también no hay nadie que le proporcione sus alimentos o sea comen lo que lo que pueden realizarse ¿no? entonces y encima no están desentados entonces no trituran bien por lo tanto la absorción es muy deficiente ¿no? entonces de nada valdría comerse un bistec tremendo si el paciente no puede triturar o no no lo come porque le produce dolor a nivel de la mucosa entonces se ve ante todo en deficiencia de vitamina B12 y ácido pólico ¿no? pero también de él y otras de las enfermedades que vamos a tener con bastante frecuencia es la presencia de las hasta ¿no? que son las lesiones ¿no? pequeñas menos de 0.5 centímetros ¿no? únicas son múltiples son espontáneas ¿no? son benignas ¿no? son benignas son menores de 5 milímetros que nos ha tenido y vuelven a aparecer ¿no? pero a pesar que son benignas son muy molestosas porque les duele ¿no? al pasar los alimentos al triturar los ramentos chocan con estas y les produce mucho dolor ¿no? curan espontáneamente ¿no? no dejan cicatrices son superficiales pero pueden volver a reaparecer usualmente están relacionados con un proceso infeccioso muy cercano pueden aparecer una faringoamidalitis y esto genera tal vez una 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 reacción ¿no? a la idea de las mucosas pero son pequeñitas pueden ser únicas miren entonces esto es lo típico ¿no? y van a venir muchas muchas personas porque no pueden comer ¿no? y les molesta y tenemos otras úlceras orales que son muy diferentes miren las otras están bien redonditas superficiales poco profundas tenemos otras que tienen mayor tienen solución de continuidad poco más profunda de mayor tamaño estas sí hay que investigar a cual muchas veces están relacionados por erosiones de a veces dientes cariadas en el entorno o con bordes muy afilados o desgastadas y que te puedan generar estas estas úlceras ¿no? en función al entorno siempre hay que buscar la causa otra otra es la misma ¿no? pero un poquito más amplia cicatrizan en un promedio de 7 a 10 días pero en esos 7 a 10 días el paciente viene viene mucho y preocupado porque no puede comer podemos también hiperpigmentación en las mucosas por ejemplo en la enfermedad del adenso ¿no? vamos a ver que va a haber manchas ¿no? oscuras que tiene que ver con enfermedades desde el punto de vista endocrinológica ¿no? pero no solo viene en eso sino algunos otros síntomas ¿no? por ejemplo la presencia de astenia hipotensión ¿no? pero nos va a ayudar también algunas características a nivel de las mucosas ¿no? úlceras por sífilis ¿no? ahora ¿cómo se llegan los diagnósticos de las sífilis de la presencia de la espiroqueta por los antecedentes ¿no? porque estas úlceras que vemos acá en la región del labio y en la región de la lengua podría también ser una neoplasia a nivel labial pero ante todo lo que vamos a ver la conducta de riesgo ¿no? y los hábitos sexuales que tiene el paciente ¿no? entonces todo ayuda para hacer nuestro diagnóstico ¿no? entonces es más fácil llegar a los diagnósticos ¿no? ahí se pueden las pruebas serológicas ¿no? entonces cuando vemos este tipo de lesión también prueba esto hemos preguntado muchos antecedentes tenemos placas mucho más grandes miren esta ¿no? hiperkeratóxicas ¿no? estas son pueden ser benignas pero se transforman en displasia ¿no? esto es preocupante porque hay que seguirla ¿no? usualmente hay que ver otros factores de riesgo como por ejemplo la presencia de tabaquismo ¿no? fricciones crónicas ¿no? ahí vemos por ejemplo varias piezas delitarias ¿no? de malas condiciones ¿no? o el abuso de alcohol o muchos alimentos irritantes ¿no? nos genera alguna displasia ¿no? otro tipo tenemos la lengua geográfica que es muy frecuente es algo benigno ¿no? desconocido reciente realmente su forma de esa lengua ¿no? áreas rojas diseminadas que carecen de papila ¿no? pero no tiene nada que ver con la discusión pero bueno es una lengua diferente yo la verdad nunca lo he visto la presencia de la eucoplaquia ¿no? son parches blancos indoloros ¿no? esto si hay que tener mucho cuidado posibilidad de un cambio maligno ¿no? y se le tiene que hacer libiosis y seguimiento a estos casos del paciente una lengua lisa ¿no? miren que lisa y pérdida de las papilas esto es bastante frecuente en el adulto mayor ¿no? por deficiencia de riboflavina niacina pero bastante más en deficiencia de vitamina B12 ¿no? y pérdida de los sabores claro está la lengua de papilada ¿no? entonces por eso el paciente peor aún pierre el apetito ¿no? yo le doy vitamina B12 y ¡boom! al día siguiente está queriendo comerse todo lo que encuentra ¿no? bueno se ve en la anglositis atrófica ¿no? ¿no? es la misma ¿no? pero miren las características ¿no? y bastante secas ¿no? y rojas más brillante ¿no? produce quemazón entonces la lengua geográfica diferentes tipos de lengua ¿no? estos también pueden o hay sensación de ardor y quemazón también puede producir ¿no? estos esta etiología son desconocidas ¿no? bueno y en el momento en que lo tiene lógicamente que evitar comidas irritantes ¿no? porque le va a generar mayor dolor tenemos cambio de coloración ¿no? de la de la lengua muchas veces hay que preguntarle también qué antibióticos están ingiriendo porque puede estar relacionados con algunos fármacos ¿no? pero usualmente es inocuo la lengua fisurada ¿no? o lengua escrotal porque vemos ahí como canales o sea realmente son más hay un relieve como una montaña y hay como canales en el entorno ¿no? y en esos canales se pueden acumular restos alimenticios y generan mayor irritación ¿no? es una lengua fisurada algunas personas no tienen o sea no se identifica el causal algo muy frecuente es la queilitis angular ¿no? ahí vemos en los lábios en las partes laterales muy frecuente también usualmente está relacionado con infección fúngica ¿no? candide y así ¿no? en pacientes que tienen mucha sal cialorrea evabean mucho y siempre están muy mojadas esas comisuras ¿no? pero también tiene que ver con factores nutricionales ¿no? a veces niñitos vemos con boqueras ¿no? porque tal vez carencia en factor nutricional inmunológico intervienen en este proceso y tenemos candidiasis también atrófica ¿no? es otra forma de presentación ¿no? por el uso crónico de corticoides y antibióticos también pero estas placas blanquecinas como en la presencia de leche ¿no? o de nata ¿no? y ahora la 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 leche ya no llega a la nata que antes teníamos blanca ¿no? que se quedan pegados en la en la en la mucosas y también en la lengua ¿no? eso son en la presencia ¿no? de una candidiasis ¿no? que pueden ser inclusive algo dolorosa ¿no? ahí había visto otra ¿no? pero que yo paso la baja lengua y no salen esas placas ¿no? porque a veces yo puedo presumir que es un poco de paco y comienzo y si sale ¿no? se descama o puede ser la presencia digo de restos alimentarios como puede ser la leche ¿no? ha tomado usted y y con mi baja lengua trato de sacar esto y sale entonces no es es la presencia de leche o restos alimentarios pero en el caso de candy son placas blancas o bien blancas y que no salen frente a de repente a tratar de sacarlas o no ellos tenemos la candidiasis oral bueno todo ayuda para una forma de diagnóstico siempre lo cuento pero porque es anecdótico una alumna nos trae a su a su amigo entre comillas amigo pero era su enamorada chica estudiante medicina bastante ella un poco la área psicológica no estaba bien una chica bastante buena pero la habíamos tenido dos años seguidos como externa amiga de un doctor ella no era amiga sino su mamá era amiga del doctor el doctor nos dice por favor pueden ayudar no permitir que la chica la jovencita venga a practicar no hay problema que venga primer año se portó muy bien segundo año fue realmente la la enfermera comentó al jefe que la chiquita se llevaba entraba a la al al estar de los de las enfermeras y donde estaban también los medicamentos de los pacientes y se llevaban los medicamentos entonces este es lógico pues nadie le va a gustar que se lleven los medicamentos de los pacientes entonces se quejó se le conversó a ella y no no hizo caso después ella era una conducta base radical inclusive le dijimos mira esta chiquita es para que se vaya un psicólogo un psiquiatra y y así que finalmente desapareció viene un día y viene trayendo al al y después comienza a enamorar con un interno y tampoco no nos gustó porque había como un acoso de la chiquita la chiquita pues no no estaba bien qué pena no estaba bien no sé cómo estará ya debería ya debería ser médico bueno lo cierto que al final viene con otro muchacho después había pasado un año más tal vez de todo esto y y de y entra a la sala de donde estábamos nosotros los médicos de nuestro estar que muy pequeñito es una oficina muy pequeñita y yo estaba ahí haciendo un trabajo estaba el otro doctor leyendo y ella entra con pidiendo por favor si teníamos una cama para internar a a su amigo ¿no? entonces este bueno más pidiéndole al doctor el doctor es más risueño todo es risa entonces me inspiraba más confianza yo con la chiquita así sí o sea yo había hablado claramente frente a actitudes que no me gustaban yo soy muy directa pero él entonces me tenía un poco de temor creo y con el doctor no el doctor es risa nada más y le pide a él ¿no? pero yo estaba ahí al lado en un escritorio escribiendo y le escuchan pues lo mismo ¿no? conversar que había bajado de peso que había hecho una clínica le habían hecho tomografía pero no se sentía bien tendría veintitantos años el joven estaba bastante delgado y tenía por ahí algunos espeños diarreicos pero nada más ¿no? pero lo que más tenía era la baja de peso por ahí algunos si no me equivoco también cuadro febril y había estado una clínica tratándose de ver la mechotomografía radiografía y los traía ¿no? entonces el doctor escucha escucha su antecedente importante parte de él era de artes plásticas era la pintor ¿no? o sea pintaba eso era su oficio bueno un poco los artistas son un poco más bohemios ¿no? bien y se van pues el 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 doctor para ver las placas ¿no? para tener ahí tenemos para ver placas en otra salita acostada y yo escuché todo pues ¿no? la verdad que yo lo escuché todo y me dio curiosidad pues ¿no? siempre siempre viene el paciente escucha algo es como cada cada historia queremos resolverlo es como un cruce grande entonces yo ella escucha a pesar que estaba centrada haciendo otra cosa escucha entonces lo miro a él encuentro mi baja lengua debajo de la ¿no? que tenía en mi casa acá entonces le digo ah vamos a examinate la boca abro la boca y justo encuentro cándida cándida es así nada ni hablar baja de peso un huésped inmunosuprimido ¿no? porque no él no era un paciente que era de lupus o no tenía linfoma bueno no podría ser también ¿no? inmunosupresión pero por joven artista ¿no? paciente probablemente coma chile entonces ah ya no le dije nada lógicamente pero ya entonces viene en eso viene el doctor y le digo mira y le abre la boca y le digo mira mírale la boca ah me dice sí bueno en las placas no encuentro nada bueno lo hospitaliza y efectivamente pues ahí claro el examen o sea todo lo presunto todos los datos y todo te puede ayudar ¿no? sí salió positivo el chiquito el joven y fue hospitalizado la chiquita hizo problemas ahí también venía y dormía en la cama del paciente y decir la enfermedad y al final bueno no no era mi paciente el joven al final la enfermedad se quejaba mucho ¿cómo van a dormir en la cama? ella decía que había salido negativa y que no sé cuando se lo llevó así como lo trajo se lo llevó bueno pues eso que me dice el problema era justamente la boca ¿no? de lo que estamos hablando la cáncer gingivitis ulcerativa necrotizante miren estos dientes y circunciones sucurativas en los diabéticos ¿no? y eso va a traer problemas porque el paciente se le mueve los dientes y la verdad y ingiere todos estos gérmenes ¿no? con la masticación ¿no? entonces la verdad que requiere un tratamiento médico y también odontológico ¿no? para hacer una limpieza ¿no? en caso de neutropenia cíclica también puede verse aparición de úlceras orales ¿no? miren y a veces redondas necróticas ¿no? y a veces hay que usar antibióticos y tenemos miren la leishmaniasis mucocotánea miren cómo va a traer también procesos mucosos ¿no? miren para la dar también cómo de alguna manera se compromete no solo a nivel nasal ¿no? la parte posterior por eso le decía en el caso de de linfoma que yo vi ¿no? también fue diagnóstico diferencial ¿no? porque destruye también ¿no? la que vitis angular ¿no? es de más ¿no? y produce mucho dolor ¿no? mucho dolor el herpes labial ¿no? en todo ese esplendor ¿no? así es a veces que han expuesto mucho al sol ¿no? y por pigmentación también hay que buscar pigmentación por mercurio plomo como hay cambios de coloración ¿no? muchas veces ¿no? o por algunas bebidas ¿no? chocolate vino café exceso 6 7 8 9 ¿no? y nos enjuaban la boca ¿no? tabaco también como puede generar ¿no? y tenemos el sarcoma de Kaposi ¿no? paciente usualmente relacionado con VIH ¿no? entonces estas lesiones ya es una etapa bastante adaptada de esta diosida ¿no? y las y la candidiasis o la presencia de infecciones oportunistas ya se ven esta diosida ¿no? tenemos lecoplaxia ¿no? también ¿no? placas mucosas bien delimitadas bien el dorso de la lengua ¿no? estas se pueden transformar en carcinomas escamosos ¿no? esto sí hay que tener mucho cuidado ¿no? toda esta lesión y bueno también tenemos que ver las glándulas salivales ¿no? las parotias submacilares sublinguales ¿no? dónde están si hay dolor secreciones ¿no? y bueno si hay enfermedades relacionadas con alteraciones de secreciones ¿no? por ejemplo en caso de síndrome de Sheehan ¿no? hay compromiso de todas las glándulas salivales ¿no? por lo tanto hay disminución de secreción y tenemos los cánceres de cavidad oral los más frecuentes son los carcinomas escamosos ¿no? estas son las neoplasias malinas que predominan en la cavidad oral y hay que hacerle descubrimiento temprano ¿no? una biopsia porque son mortales en los cinco años siguientes o sea estas lesiones de repente las leucoplasias que hemos visto esas hay que seguirla porque ahí en los efectos traumáticos o los fumadores crónicos ¿no? son factores que predisponen a esta neoplasia ¿no? que es el carcinoma escamoso esta es la cantidad cisoral ¿no? no había la otra esta es similar estas placas como leche ¿no? y algunas que son gruesas si pueden salir pero siempre quedan ¿no? o sea es más o menos así como este pero también pueden salir por ejemplo en pacientes que usan corticoides con los nebulizadores ¿no? y no se hace también lavado de la cavidad oral ¿no? y me es cándida que horrible como leche ¿no? este este joven tenía así ¿no? tenemos también dilataciones varicosas en la base de la lengua que muchas veces pueden sangrar ¿no? y a veces confundirnos con una hemotisis ¿no? y uno no sabe dónde está sangrando pero a veces hay que buscar también muy bien bueno entonces todo esto es con respecto a la de cavidad ahora pregunta chicos muy bien entonces nos vemos creo que mañana también vamos a programar mañana está programado otra otra teoría ¿no? ya con el delegado ¿quién es el delegado? ¿quién es? Pantoja ¿no? Diego Pantoja Diego Pantoja está en mi grupo ¿no? muy bien muy bien entonces con Pantoja yo ya nos arreglamos acerca de la hora me gustan las horas bastante tempranas yo creo que cuando comenzamos temprano avanzamos mejor que comenzar tarde ya chicos nos vemos el día de mañana cuídense mucho un ratito voy a bajar a los que están si han llegado tarde algunos voy a bajar la lista vamos a ver Gracias. Voy a tomar de todas maneras rapidito la lista. Matamoros. No está. Méndez. Méndez y está. Montalbán. Montalbán. Omar. Morales. No está. Rosa Muñoz. Presente, doctora. Se llegó tarde. Nakamura. Presente, doctora. Buenas tardes. Estás bien. Julia Noriega. Presente, doctora. Y Pau Carcosío. Muy bien. El resto que no he llamado es que están presentes. Hasta mañana nos vemos. Con mi grupo nos vemos dentro. Nos vemos en la otro. De...